¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Efectos de Elsa provocan dos muertes en el país. Barahona, República Dominicana, dos personas han perdido la vida luego que les cayera una pared encima, en hechos separados en Bauruco y Baní. Las víctimas fueron identificadas como el adolescente Deriel Rubio Félix, 15 años, y la señora María Cristina Tejeda, de 75 años. Deriel Rubio fue llevado por familiares al hospital de Barahona, pero ya estaba muerto. El adolescente miraba oleaje del mar, cuyas fuerzas se intensificaron este sábado por los efectos de la tormenta Elsa. De acuerdo a las informaciones, la pared se dio producto de los vientos, los cuales vienen acompañados de lluvias. Un adolescente de 15 años murió luego de caerle encima una pared cuando observaba los fuertes oleajes del mar en Bauruco. Deriel Rubio Félix, 15 años, fue llevado por familiares al hospital de Barahona, pero ya estaba muerto. El adolescente miraba oleaje del mar, cuyas fuerzas se intensificaron este sábado por los efectos de la tormenta Elsa. De acuerdo a las informaciones, la pared se dio producto de los vientos, los cuales vienen acompañados de lluvias. Mientras que Tejeda fue golpeada por una de las paredes de su vivienda que se dio, producto de los fuertes vientos que provocan la tormenta Elsa en el sur del país. El derrumbe se produjo la mañana de este sábado en el barrio Los Cajulitos, en la ciudad de Baní. Vecinos que acudieron al lugar sacaron a la mujer herida de los escombros y la llevaron al hospital Nuestra Señora de Regla, donde falleció próximo a este mediodía. El suceso fue confirmado por el presidente de la Defensa Civil y coordinador del COE en esta provincia, Miguel Bello, quien aseguró que ya reportó el caso a la dirección central. Así anda el país.